Ya lo vamos, ya lo vamos, ya lo vamos Ya lo vamos, ya lo vamos, ya lo vamos Déjame, 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 si no me quieres, te voy a hacer, contentiré de ver esta mañana. ¡Baja un poco, baja un poco! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y una vez! ¡Y una vez! ¡Abre, sí! ¡Abre, sí! ¡De la cruz! ¡De la cruz! ¡De la cruz! ¡Fuera, lodo! 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 ¡Fuera, lodo!